Un saludo desde Denver Colorado, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo vayas a mirar este video pero el día de hoy te traigo una receta, ok, como siempre bien fácil y bien sencilla la receta que yo te ofrezco el día de hoy, yo sé que tú la sabes hacer, ok, es simplemente para recordar los alimentos en casa que no debemos y nunca se debe de perder, tradiciones, ok mira, el día de hoy vamos a hacer unas gorditas de rajas ya por cierto aquí tengo ya el chile poblano, aquí tenemos tres chiles poblanos, por cierto ya lavaditos y de aquí vamos a iniciar, ok, míralos, ya lavaditos y vamos a hacer el ya clásico que ya todos sabemos, ok, se llevan al comal el ya clásico rostizado o tatemado vamos a ponerlos ahí en el comal y así estamos arrancando para hacer unas gorditas de rajas, aclarando lo único que tú tienes que hacer es ponerte cómodo, disfrutar el video hasta el final que es lo demás, yo me encargo, mira, qué chula y acá por este lado ya saben que el cafecito no puede faltar, ya que los fríos en Denver nos siguen pegando, vamos a disfrutar un delicioso cafecito y cocinando así que empezamos en 3, 2, 1, vámonos mira, en lo que nuestros chiles están asando en el comal, acá por este lado las rajitas las vamos a acompañar bien fácil y algo muy clásico, ok tenemos aquí tres jitomates, por cierto ya lavaditos por igual aquí por este lado tenemos un chile serrano la mitad de una cebolla blanca y el día de hoy vamos a ocupar esta clase de queso, ok queso fresco mira es con lo que vamos a arrancar mira y acá por este lado para nuestras gorditas algo muy fácil, ok nada del otro mundo repito, yo sé que tú puedes hacerlo las has hecho y las vas a hacer, ok mira, tenemos la ya clásica maseca ahí, tenemos harina todo uso acá por este lado tenemos aceite de olivo y para dar un toquecito de sazón si tú quieres usarlo, úsalo si no, no, ok este caldo con sabor de pollo vamos a echarle un toquecito y un toque de sal de grano como puedes ver, muy pocos ingredientes y acá por este lado, mira ya están empezando a trabajar nuestro chile poblano ok, estos chiles se usan mucho para rellenar más en estos tiempos, ok es por eso que el día de hoy vamos a hacer unas rajitas muy deliciosas mira los chilitos ahí se van tostando, ok nada del otro mundo vamos a darles un poquito más de tiempo para que se hagan todo parejito toda su piel lo que yo ando buscando para despegarla, ok ok, como ya les dije vamos a hacer el día de hoy unas gorditas de rajas muy caseras muy de casas antes de empezar con nuestra maseca quiero decirte lo siguiente honestamente, ok esta clase de alimentos esta clase de preparaciones para mí lo personal nunca deben de desaparecer, ok es algo que honestamente te lo digo que es una firma que debemos de llevar a donde quiera que vayamos ya que para mí lo personal son de estas clases de recetas que llegaron para quedarse y son recetas clásicas del recuerdo ¿por qué del recuerdo? porque quiero creer quiero pensar que en tu infancia en tu casa te las preparaban unas gorditas o cuando estabas en tu tierra en tu país natal ibas al pianguis y mirabas a la señora de las gorditas ok yo siempre lo he dicho siempre siempre va a haber innovación en cuestión de los alimentos de las preparaciones ok siempre siempre van a salir recetas nuevas platillos nuevos ok no es malo probar para saber de qué se está tratando ok pero esta clase de recetas muy de casa muy caseras muy nuestras nunca en la vida para mí lo personal deben de desaparecer ok nunca hay que cuidarlas mucho y cada que la hagamos en casa honestamente hay que tenerle mucho respeto muchísimo respeto tú vas a decir no pues está bien facilito unas gorditas con rajas sí pero para mí aquí hay mucho mucho sentimiento en esta en esta preparación perdón ya que pues yo cuando era chico que ya se ya llovió en casa me acuerdo me acuerdo que por allá de vez en cuando nos hacían unas gorditas de estas que voy a hacer el día de hoy y es por eso que son de las que yo cuido mucho y siempre 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 voy a decir lo siguiente que no se deben de desaparecer esta clase de recetas que vamos a hacer el día de hoy porque son muy nuestras mi gente son muy nuestras pero miren cafecito recordando que aquí en Denver Colorado no nos para el frío manos limpias todo el tiempo ok la ya clásica por años el día de hoy vamos a utilizar nada más lo que utilicemos recuerden lo que alcance recuerden que siempre van a hacer dependiendo cuántos son en casa ok lo que tú mires aquí ya tú súmale en casa y recordando que las gorditas mi gente honestamente las gorditas las puedes rellenar eso es lo más bonito también fíjense nomás las gorditas hasta donde han llegado las puedes rellenar de lo que a ti más te agrade de lo que a ti más te gusta ya tienes la base ya tienes la gordita yo el día de hoy se me antojó de rajas con queso así de fácil con un cafecito bien calientito tú las puedes hacer de puros frijolitos con queso mírate ahí platicando te voy a dar mínimo unas 10 o 20 me voy a ir lejos por qué por el respeto que le tengo a las gorditas y las gorditas pero son gorditas de estas para que no piensen mal las puedes rellenar vámonos de lo más clásico unos frijolitos con queso una buena salsita puedes hacer unas de huevito en chile rojo en chile verde en este caso yo estoy utilizando chile poblano tú las puedes rellenar chicharrón rojo chicharrón verde de carne deshebrada de res o de puerco carne deshebrada de pollo de qué más de mole así rápido a ver dígame ayúdeme una de mole una de qué este de puro queso de requesón una bien fácil bien mexicana 100% chile cebolla y tomate así un guiso la rellenas ahí y así de fácil y qué más pues ya no se me vienen más a la mente por el momento de picadillo pero hay muchísimas muchísimas eso es lo bonito de una gordita vamos a sazonar como ya te dije un poquito de este clásico ya una cucharadita y yo sé que se te están vendiendo más a la mente yo ahorita ya te dije cuántas pero tú apúyame también ahí escríbeme dime no chori unas de tal o de así así unas de cuál de qué será bueno rellenarlas de espinacas de verdolagas yo estoy yendo más a lo vegetariano de calabacitas no no olvídate y estas son con todo el respeto para toda mi raza muy mexicanos estas gorditas y lo único que estamos haciendo por medio de este canal ofrecértelas ok bueno ya tenemos aquí nuestra maseca el día de hoy eché pues la mitad no más no mito tanto porque hasta eso tiene muy rendidor ok aquí tenemos por este lado harina vamos a destaparla también con mucho cuidado de la harina nomás le vamos a echar una cucharadita el por qué la harina si tú gustas échale si no así con la pura maseca la maseca ya está lista para trabajarla siempre ha estado pero aquí lo que va a ser la harina el trabajo que va a hacer nuestra harina va a ser que va a suavizar nuestra maseca y nuestras gorditas no se nos partan ese es el trabajo que le va a ayudar la harina pero no hay que echarle mucha porque si no no nos quedan como deben de quedar es nomás una cucharadita mira porque aquí la que manda es la maseca no la harina si estuviéramos haciendo unas gorditas de harina pues metamos todo el saco si es posible mira una así aquí mismo vamos a sazonar con sal la sal siempre va a ser al gusto hay que echarle muy poquita recordando que ya le echamos sazonador de ese del clásico de pollo mira ay ok ahora vamos a mezclar así en seco todo 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 así bien bien cual de los dos amantes sufre más penas el que se va o el que se queda y vayan por ellas porque si voy me quedo bueno ya lo tenemos ahí vamos a arrancar con el agua ok el agua como muchos ya lo sabemos vamos a ir echándosela poco a poco ok para que la harina vaya absorbiendo toda esa agua que le vamos a echar ok el agua está tibia ni fría ni caliente ok entre buenos días y buenas noches mira el agüita si échensela ahí de poquito así déjenla un minutito a que el agua haga su trabajo con lo que es la harina y la maseca que la maseca y la harina absorba todo el agua y ahorita vemos que tanto le hace falta para empezar a mezclar mientras checamos nuestros chiles poblanos y ya están mira ya nuestros chiles poblanos ya están ok así es como yo los quería mira aquí lo que es la maseca y la harina ya hizo su primer trabajo ok ya absorbió todo el agua mira no necesitamos ahí luego luego querer moverle con la mano no para que no llevamos prisa vámonos por la segunda ronda ronda del agüita y va a ser lo mismo ya cuando la harina ya no necesite la maseca perdón no necesite agua automáticamente nos lo va a decir mira y ahorita van a ver cómo va a chupar toda esta agua ok acá por este lado como ya les dije vamos a poner nuestros chilitos poblanos en una bolsita para que empiecen a sudar bien y quitarle toda esa piel pero mira qué chulada mis respetos vamos a ponerlas en una ya clásica bolsita vamos a apagarle esto es algo muy clásico también esto ya lo sabes hacer en casa nomás que pues vamos a hacerlo ok el por qué siempre se ha hecho esto ya lo sabemos es para que se sude y poder retirar toda la piel del chilito pero mira ok tapamos bien 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 ya dejamos por la parte ahora es lo que procede vamos a empezar a amasar ok yo el tip que te doy aquí en la amasada honestamente que utilices una sola mano ok cuando estás solo porque porque de repente te va a hacer falta un poquito más de harina o vas a ir por agua y todo vas a tener las dos manos al principio todas llenas de maseca aquí que vas a empezar a llenar todo por todos lados ok pero si está alguien contigo ahí a un lado métele las dos manos y hay que te apoye que échale más agüita hay que échale más alecita pero si está solo hay calmadito con una manita no pasa nada miren aquí mismo recordando que le vamos a echar un toquecito de aceite de olivo ok esto para suavizar más nuestras gorditas muy poquito es aceite de olivo no pasa nada con ese si tienes manteca de puerco puedes utilizar la manteca pero yo el día de hoy estamos utilizando aceite de olivo vamos a aventarnos un buen rato aquí y ahorita les muestro ok porque aquí se lleva su ratito bueno mi gente ya logramos amasar así que nuestra maseca y este fue el resultado ok mira como puedes saber cuando una maseca ya está lista pones tus manos y automáticamente no se te pega nada en lo absoluto ok mira y está muy suavecita también tiene que tener mira que suavecita quedó esto fue por la cucharada de harina como pudiste ver y la suavidad del aceite de olivo mira lo arranco y este fue el resultado ok bien fácil ok como ya logramos amasar nuestra maseca lo único que voy a hacer recordando que la maseca en sí no necesitas dejarla reposar ok no necesitas dejarla reposar como una harina que lleva levadura la maseca está lista una vez amasada ya puede ser trabajada ok yo lo único que voy a hacer con un trapo húmedo limpio limpiecito vamos a hacer lo siguiente mira vamos a tapar porque recordando que vamos a empezar a pelar nuestros chiles que aquí están en esta bolsa ya reposaron vamos a quitarle toda la piel vámonos ok ya se sudaron los chiles poblanos y esto está bien fácil ok aquí no nos vamos a tardar nada mira están bien sudaditos lo único que le vamos a retirar es la piel así de fácil a todos ok todo bien facilito mira que rico huele todo así todo por igual bien fácil se está despegando ya que pues la misma bolsa y el sudor hizo lo fácil mira nada más mira nada más como ya les dije va a ser unas gorditas bien facilitas ok bien fáciles vamos a pelar todos los chiles así por igual y regresamos ok mira así es como quedó nuestro chile poblano algo muy fácil que tú lo sabes hacer y entiendes ok mira ya retiré la semilla ya lo pelamos bien y esto fue lo que quedó ok si así en un taquito con puro quesito ya es una chulada vámonos con lo siguiente ok lo que vamos a hacer ya tenemos sartén aquí ya le prendimos y está calentando ok aquí en la tabla como pudiste ver vamos con lo siguiente hacemos espacio todo el tiempo y permítame tantito ay Dios santo tenemos la mitad de una cebolla blanca y vamos a hacer así bien facilito ok vamos a cortarlo en cuadritos ahí captado en cámara toda la media cebolla ¿por qué media cebolla? honestamente porque es lo único que yo tenía en casa ok y apenas para lo que vamos a hacer la preparación del día de hoy nada del otro mundo mira ya calentó nuestro sartén y utilizamos aceite todo uso con ese vamos a incorporar la cebolla así que chille vamos a moverle aquí fuego medio todo el tiempo en lo que nuestra cebolla está trabajando ahí en el sartén vamos a hacer lo mismo con nuestro chile poblano ok mira no pasa nada si le quedaron unas cuantas semillitas no te preocupes ok vean vamos a lo largo y ahí captados en cámara recordando que son nomás seis chilitos ok ok mira así es como ya tenemos nuestros seis chiles poblanos ahí mira ok ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente recordando que tenemos un chile serrano el chile serrano lo vamos a picar finamente para que se pierda entre el chile poblano para que también nuestras gorditas tengan un poquito de picor ok mira bien finito mira ahí captado en cámara ok vamos a incorporarlo a la cebolla después de que paso un cierto tiempo de la cebolla mira esto es para levantar el picor de nuestras gorditas ok recordando que tenemos tres jitomates ya lavados son los mismos que vamos a incorporar ok retiramos el ya clásico ombligo igual hacemos los cortes muy fáciles en cuadritos por igual mira de este así captado ahí en cámara todo ok mira ahí tenemos la cebolla y el chile cerrando trabajando y al haber pasado un cierto tiempo el cual ya la cebolla perdió todo eso fuerte que la cebolla por sí solo es ya lo tenemos ahí y aquí por este lado recordando que tenemos los seis chiles poblanos cortados en cuadritos por igual y acá de este lado tenemos los tres jitomates cortados en cuadritos vamos a incorporarlos ok vamos a incorporar igual el chile poblano con el jitomate recordando que el chile poblano ya está listo ok no necesita tanto tiempo mira ya tenemos los colores muy clásicos y aquí es el momento donde vamos a sazonar como vamos a sazonar y que le vamos a echar únicamente pura salecita no más pura sal ok mira la sal va a ser al gusto con ese recordando que en esta cocina honestamente no se necesita tantos tantos ingredientes para cocinar aquí como puedes ver pura salecita vamos a moverle bien unos 7 8 minutitos y esto ya va a estar listo y empezamos a hacer nuestras gorditas ya vamos a empezar a hacer nuestras gorditas recordando que las tapamos aquí no era para reposar ok era simplemente para que la maseca no se nos secara mira yo el día de hoy voy a usarla esta era de de leche en polvo está limpio ok lo que yo voy a usar aquí la misma tapadera para nuestras gorditas pero nos vamos a ayudar papel en mano tenemos aceitito y vamos a untarle aquí poquito ok eso para que no se nos pegue recordando que la maseca en sí ya trae aceite de olivo este nomás es nuestro molde mira ahí va añadito aquí mismo la plancha ya la tenemos calentando vamos a bajarle un poquito vamos a darle una barnizada da igual si no encontraste ternura en mi alma si solo penas listo manos limpias y empezamos mira ya lo que te digo mira cuando amasas bien fíjate lo que pasa mis manos mira limpiecitas y mira la suavidad ok lo que vamos a hacer aquí bien fácil mira el mismo molde nos va a ir guiando llévelo 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 moldecito sí y haces lo siguiente mira si no encontraste ternura en mi alma si solo penas si solo penas te causo yo y haces lo siguiente bien facilito bien facilito mira así vamos a ponerlas en la plancha así mero vamos a hacer vamos a hacer unas cuantas todo lo mismito mira pones aquí ya para churras ok y todas por igual la otra el ticket te doy aquí algo muy importante porque a lo mejor te va a pasar ok se me estaba pasando mira su aceite ahí muy poquito te ayudas lo más extendida que puedas hacerla la pones y nomás aquí en las orillitas tratar de que sea complete la tapadera no le apachurres tanto porque si no no vas a poder retirarla de la tapadera mira ya nomás haces esto ahí captado en cámara sin cortarle para que notes y mires ok bien fácil mira si una más para que mires aceitito muy poquito garras no te quiero mentir en lo absoluto una buena torteada ahí si así ya lo puedes hacer ok nomás que aquí nos estamos divirtiendo tapaderita si quieres la tapadera úsala si no usa lo tradicional así yo lo estoy usando porque no llevo prisa aquí me estoy en casa tranquilo el día de hoy mira una vez más hay captado agarras pones y ahí la tienes una vez más mira si y así nos las llevamos si no quieres la tapaderita pues ya te la sabes bien facilito si no encontraste esternura ni alma si solo penas te causo yo y así mero también para que ocupamos la tapaderita pero mira nos salen igual lo que me gustó de la amasada como ya te dije que no se nos partió en lo absoluto mira ok si así no ocupas la tapadera pero yo lo estoy haciendo ok mira ahí las tenemos trabajando todas por igual de una sola medida ok vamos a esperar una buena cocción volteamos y hacemos lo mismo mira ok mi gente ya le dimos la primera vuelta y mira que chuladas están quedando bien deliciosas ok la cámara no te miente ok ya pasaron ya están nuestras gorditas están calientitas mira que chulada ok lo que tienes que hacer es abrirlas y luego luego rellenarlas porque si no se vuelven a pegar pero mira una chulada ok vamos a abrirlas bien facilito mira yo lo que uso para abrir las gorditas cuando hago en casa yo honestamente utilizo cuchillo sin dientes un cuchillo liso con puro filo que no tenga el clásico dientes ok maltratas menos tu gordita todas todas las vamos a abrir por igual y vamos a empezar a rellenarlas mira ya están estas igual que están muy calientes si una más cruza por mi memoria y apenas para este frillito aquí en Denver me van a caer deliciosas los que han hecho gorditas me van a entender que están calientes mira vamos a hacer lo siguiente bien facilito vamos a bajarle aquí a la plancha ya no más queremos pasar lo siguiente mira vamos a abrirlas y el clásico relleno se lo pongo en cámara y aquí mismo recordando que tenemos queso tu usa cualquier queso yo el día de hoy estoy utilizando queso fresco mira cerramos ponemos todas aquí ok mira ahí así recordando que aquí ya tenemos la plancha muy bajito muy bajito porque ya no queremos que las gorditas se nos hagan duras piezas esto nomás lo estoy haciendo aquí para que se incorpore bien el quesito y todas las hacemos por igual mira este fue el resultado del día de hoy espero haberme explicado bien no tiene nada de ciencia hacer una gordita yo lo único que te estoy trayendo por medio de este video son nuestras propias raíces unas gorditas tan tradicionales que créeme que no deben nunca de desaparecer y vamos a disfrutarlas bueno mi gente pues ya hicimos la primera ronda como puedes ver así quedaron ok y mira todavía nos quedó de aquí mismo pero vamos a saborear una para terminar mira y es de lo que yo te digo de la suavidad de las gorditas mira y con permiso todo el tiempo ok honestamente así como las hicimos el día de hoy para mí lo personal ya no necesita nada ok ya no necesita nada hicimos unas gorditas muy clásicas muy facilitas y algo muy de casa como ya les dije esta clase de alimentos no deben de desaparecer ok una gordita más para retirarnos que chula el toquecito de chile de serrano que le echamos hizo mucho la diferencia que hay un picocito muy apenas se siente ok así que gracias una vez más por haberte quedado hasta el final del video espero que te haya gustado espero que haya sido bien entendido y muchísimas gracias una vez más por haberte quedado a disfrutar este video nos vemos hasta el próximo chau chau